Los cinco minutos del Espíritu Santo. Meditaciones de Monseñor Víctor Manuel Fernández. 30 de septiembre. Nosotros buscamos al Espíritu Santo no solamente para vivir bien, sino también para santificarnos, para llegar a lo más alto de la vida espiritual. Ofrezcámonos al Espíritu Santo, hagamos una profunda consagración de nuestras vidas para que Él nos transforme completamente. Expresemos este deseo con las palabras de Don Van Der. Espíritu Santo, amor unitivo del Padre y del Hijo, fuego sagrado que Jesucristo nuestro Señor trajo a la tierra para quemarnos a todos en la llama del eterno amor. Te adoro, te bendigo y aspiro con todo el alma a darte gloria. Con este fin te hago esta ofrenda con todo mi ser, cuerpo y alma, espíritu, corazón, voluntad, fuerzas físicas y espirituales. Me doy a ti y me entrego tan plenamente como le sea posible a tu gracia a las acciones divinas y misericordiosas de ese amor que eres tú en la unidad del Padre y del Hijo. Llama ardiente e infinita de la Santísima Trinidad, deposita en mi alma la chispa de tu amor para que la llene hasta desbordar de ti mismo, para que transformada por la acción de tu fuego en caridad viva, pueda con mi sacrificio irradiar luz y calor a todos los que se me acerquen. Amén. Autor Monseñor Víctor Manuel Fernández